A todas las personas integrantes de la Comisión Edilicia que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la más cordial bienvenida, siendo las 13 horas con 15 minutos del día 19 de septiembre del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa y de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Les solicito al Secretario Técnico, al abogado Aurelio Serra Santiago Rojas, me apoya en el desahogo de la sesión de lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe a la asistencia de los integrantes de la Comisión. Como le indica el presidente, el primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagones. Presente. Regidora Verónica Isela Morini Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Sanzano. Y presidente del síndico Nicolás Maestro Landero. Me informe al presidente que se encuentran cuatro ediles, siendo la mayoría de los presentes. En consecuencia, se declara corum legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilice de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, correspondiente al mes de septiembre del presente año, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornalá, Jalisco. No hay ningún justificante. No, presidente. No se registró ningún justificante. Bien. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico, continúe con la lectura del mismo. Por favor. Solicita. El orden del día propuesto para esta sesión es la siguiente. Vista de asistencia y declaración del común legal. Lectura al orden del día, en su caso aprobación. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre del 2024. Lectura y trámites de comunicaciones recibidas. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes de la Comisión, registrando ocho. Doy lectura a los mismos. Primer dictamen que aprueba y reforma y adiciona diversas fracciones al artículo del Reglamento de Cementerios del Municipio de Tornalá, Jalisco. Dictamen que aprueba y reforma y adiciona diversas fracciones al artículo del Reglamento de la Gaceta Municipal. Dictamen que aprueba y reforma diversos artículos al Reglamento Interior de la Secretaría General, este armonizando con el Reglamento de Gobierno. Dictamen que abroga el Reglamento vigente y crea el Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Municipio de Tornalá, Jalisco. Dictamen que aprueba la reforma que adiciona diversas fracciones a los artículos del Reglamento de Austeridad y Ahorro con la finalidad de propiciar el menor consumo de papel en comunicaciones internas. Dictamen que aprueba el Reglamento Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de Tornalá. Dictamen que armoniza los reglamentos para el funcionamiento de la coordinación del Gabinete de Seguridad Pública del Municipio, siendo los siguientes. El Reglamento Interno a la Coordinación del Gabinete de Seguridad y Emergencias y Movilidad de Tornalá, Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tornalá, Reglamento de los Servicios de Atención Prohospitalaria de Tornalá, Jalisco, Reglamento de Protección Civil de Tornalá, Jalisco, Reglamento de Movilidad, Seguridad, Vía y Transporte en el Municipio de Tornalá, Jalisco. Y en el punto octavo y último, dictamen que aprueba la reforma y adiciona diversos artículos al Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Sexto punto, asuntos varios y séptimo punto, señalamiento y la biencierre de la presente reunión. Se someta a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunto a ustedes si es de aprobarse, le solicito al Secretario Técnico registre la votación emitida. Aprobado. Regista cuatro votos, a favor. Gracias. Le solicito, continúe leyendo el orden del día, por favor. ¿Qué pasa? Como lo solicita. Siguiente punto del orden del día. Corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre de 2024. Se pone a su consideración de los integrantes de la comisión y la dispensa de lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que les fue circulada con antelación por medios electrónicos con la convocatoria a esta sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y las actas en mención, emiten en el sentido de su voto, levantando su mano y le pido al Secretario Técnico tome nota e informe de la votación emitida. Aprobado. Cuarto punto, a favor, siendo la totalidad. Gracias. Se declara la aprobación del mismo y pasamos al cuarto punto. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a lectura de comunicaciones. Le pido al Secretario Técnico de lectura las mismas, por favor. Como lo indica, se les informa a los integrantes de esta comisión que se recibieron dos comunicaciones. Siendo las siguientes. Con el oficio de Secretaría General 549 de 2024, turnan el acuerdo 145, referente a adicionar un artículo 16 bis al Reglamento de Justicia Cívica y Cultura de la Legalidad. Con el oficio de Secretaría General 546, el acuerdo 144, revita la propuesta de reforma en el artículo 123, 122 y del Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento de Justicia Cívica. Es cuanto, presidente. Le solicito al Secretario Técnico analice los turnos y, de ser necesario, requiere las opiniones técnicas de las áreas correspondientes para su dictaminación. Y pasamos al quinto punto del orden del día que corresponde a lectura, debate e informe de dictámenes y comunicaciones. Le solicito al Secretario Técnico de lectura. Como lo solicita, se tiene un registro de ocho dictámenes para propuestas de reforma y creación de reglamentos. Estos siendo los siguientes. El primero es el dictamen que aprueba reformar diversos artículos y fracciones al artículo de reglamento de cementerios. El segundo es el dictamen que aprueba reformar y adicionar diversas fracciones al reglamento de la Gaceta Municipal. Dictamen que aprueba reformar diversos artículos al reglamento interior de la Secretaría General. Dictamen que abroga el reglamento vigente de obra pública y se crea el reglamento de obras públicas y servicios relacionados para el municipio de Tonaló, Jalisco. Dictamen que aprueba reformar y adicionar diversas fracciones a los artículos del reglamento de austeridad y ahorro con la finalidad de propiciar menos consumo en las comunicaciones internas. Dictamen que aprueba el reglamento interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de Tonaló, Jalisco. Dictamen que amoniza los reglamentos para el funcionamiento de la acudación del gabinete de seguridad, siendo los siguientes. Reglamento interno de la acudación del gabinete de seguridad y emergencias y movilidad. Reglamento de policía y buen gobierno. Reglamento de servicios de atención prehospitalaria. Reglamento municipal de protección civil. Reglamento de movilidad, seguridad vial y transporte del municipio. Y octavo y punto último. Dictamen que aprueba reformar y adicionar diversas fracciones a los artículos del reglamento interno del Consejo Municipal del Desarrollo Rural Sustentable. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Y toda vez que los proyectos de dictamen fueron abordados en diferentes mesas de trabajo con el personal de la Secretaría General y las diferentes áreas ejecutivas y técnicas del Ayuntamiento y remitidos sus proyectos por medios electrónicos para su estudio y revisión correspondiente, cabe señalar que existe un bloque de reglamentos que se armonizará con el reglamento de gobierno por lo antes expuesto. Les pregunto si requieren hacer uso de la voz con respecto a los dictámenes antes referidos con la finalidad de tener el derecho a la discusión y debate y se pone a consideración de los integrantes de esta comisión. ¿Algún comentario respecto a los reglamentos antes mencionados? Con las observaciones que hicieron algunos de ustedes en la mesa de trabajo que antecedió a esta sesión de comisión, se tomarán en cuenta y se harán las anotaciones correspondientes. Bien, una vez agotada, bueno, una vez que se comentaron los reglamentos antes mencionados en mesa de trabajo, se proponen a los integrantes de la comisión someter en un solo bloque la aprobación de los dictámenes que atiende los puntos de la orden del día que corresponde del 1 al 8º. Estas reformas adicionan o en su caso se crea un reglamento para abrogar las disposiciones que no estén dentro de la armonización de la legislación vigente municipal, estatal y o federal. Se propone su votación por la vía nominal toda vez que se encuentran en los supuestos de la fracción primera y segunda del artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Le solicito al secretario técnico mencione las personas vocales integrantes de esta comisión que expresen en sentido de su voto en lo general. Como lo solicita el presidente, regidora Celia Guadalupe Serrano Villegómez. A favor. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. A favor. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. A favor. Y síndico, presidente, síndico, Nicolás Maestro Banderos. A favor. Le informo que se cuenta con cuatro votos a favor, cero abstenciones, cero en contra de cuatro regidores presentes. Gracias. Se declaran aprobados los dictámenes de referencia en lo general y en lo particular. Le pido al secretario técnico circulen los dictámenes para que sean suscritos por los regidores integrantes los documentos que no estén impresos serán remitidos a las oficinas de los regidores. Y acto seguido, remitir a la Secretaría General de este Ayuntamiento para que sean agendados en la discusión de la siguiente sesión del Pleno del Ayuntamiento. Y pasando al sexto punto del orden del día que corresponde a asuntos varios, les consulto a los presentes si tienen un asunto que tratar, les solicito al secretario técnico registre la intervención de los integrantes que así lo requieran. ¿Algún asunto vario en este pastel? Gracias por el pastel. La última, sí. Nada más reconocer el trabajo síndico, muchos reglamentos, muchas veces de trabajo, muy necesarios para el Ayuntamiento. Fue un trabajo muy arduo, pero trae excelentes resultados, creo que es lo que le hacía falta a Tonalá y un rezago, no sé, Aurelio que tienes más experiencia en el tema. Cuántos años de rezago se tenían y pues que se abocaron a este trabajo y claro que va a haber mayores modificaciones y que hay cosas que se pueden estar omitiendo y que la ley pues es perfectible, se va a volver a tener algunas adecuaciones pero que le hacía falta. Y pues muchas felicidades por su trabajo y a nuestro amigo Aurelio por su entrega y su dedicación. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Nico, también y a los compañeros y compañera regidora que la verdad es que les aprendí mucho en todos los temas, creo que cada quien traemos como especialidades en ciertos sectores y agradecerles eso, ¿no? El equipo, todo lo que se hizo en la comisión y Aurelio también, ya, ya te solté, ya tranquilo. Todo es por el tema y que salgan bien las cosas y la verdad es que creo que fue muchísimo más de lo que yo esperaba toparme aquí en la comisión y pues agradecerles por eso y también si pueden hacer extensivo al equipo de Secretaría General, a las áreas por toda su chamba, por todo lo que nos ayudaron, fue una labor titánica que sé que aquí no termina, pero agradecerles absolutamente a todos. Gracias, señor Quiroga. A su parte, señor Quiroga. A mí a todos los compañeros de Secretaría General, felicidades. Muchas gracias. Yo felicitarlos y agradecerles la verdad también la oportunidad de haber trabajado estos años. que la verdad es que más allá de la carrilla, don Aurelio, es un buen trabajo. Además, creo que es un buen equipo con quien se puede dialogar, síndico, tú y todo tu equipo. La verdad, felicidades por el trabajo que hicieron en estos días. Fue un gusto estar en la comisión de reglamentos, ya veremos cómo vienen las que siguen, pero la verdad, mi reconocimiento a su trabajo, ¿no? Y también al personal de la CEDEA General y a las mismas secretarias generales, ¿no? Felicidades por el trabajo. Gracias, gracias. Bien, yo les agradezco, compañeros, elegidores, miembros de esta comisión, vaya de reglamentos que compartimos, muchas experiencias, muchas aportaciones, muchas discusiones en pro y en beneficio de Tonalá, enriquecer el debate que es parte de nuestro trabajo. Y bueno, en esta etapa de tantos reglamentos, quiero agradecer muy especialmente a la Secretaría General, Celia Gabona, y a todo su equipo por la aportación que hicieron en todos los reglamentos que estuvieron muy al pendiente. Sé que trabajaron a marchas forzadas en aras de atender la petición, la preocupación del presidente municipal, Sergio Chávez, de que los reglamentos atendieran la realidad social que vive Tonalá y sobre todo de cumplir en la parte gobernamental, en la parte del trabajo como administración. Bueno, a ustedes también, de manera muy especial, a su personal, a sus asesores, que horas y horas se pasaron con el secretario técnico, con el secretario Aurelio, igual en aras de aportar, de fortalecer, de enriquecer el quehacer legislativo en la parte como regidores y miembros, no solo de esta comisión, sino del pleno del ayuntamiento, que es la máxima autoridad. Y la verdad me siento satisfecho, creo que todos nos sentimos satisfechos del deber cumplido con el trabajo en esta parte como ayuntamiento, como pleno. Y sí, nos vamos a convertir en un ayuntamiento, ahora sí que reformador, y que formamos parte todos nosotros de esta comisión que pasará a la historia como la comisión reformadora que actualizó todas nuestras normas que rigen en la parte del quehacer administrativo del ayuntamiento. Gracias por sus aportaciones. El día de hoy creo que ya terminamos con esta parte, por el momento continuaremos posteriormente, pero ya por los tiempos creo que ya sería mucho muy complicado, muy difícil. La verdad que se hizo todo el trabajo. Queda algo que seguramente continuaremos en la siguiente etapa. Así es que les agradezco a todos, al personal de comunicación social que está presente, que siempre nos acompañó con esta importante labor de dejar constancia documental del trabajo realizado de esta comisión. Igual le agradezco públicamente al licenciado Aurelio por todo lo que le aportó a esta parte, que estuvimos muy al pendiente, ganando pasteles muy ricos, muy sabrosos. Es parte, y la verdad que es parte de esta buena armonía, de este buen trabajo que hicimos. Gracias de entremano. Y vamos a cerrar ya esta sesión, esta última sesión de comisión. Bien, y pasaremos en el orden del día al séptimo y último punto establecido, en el mismo que corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión y clausura legal de esta comisión edilicia. Agradezco a todos mis compañeros que nos acompañaron durante las mesas de trabajo, durante todas las sesiones realizadas en estos casi tres años. y cabe señalar que se dieron avances en materia legislativa y normativa para este ayuntamiento. Es para un servidor un honor el participar en este periodo constitucional mediante la representación en la comisión de estudio que presidí, que es precisamente la comisión de reglamentos, y pongo a su consideración dejar abierta la cita. Ya no hay cita. Ya no hay cita, pasaremos al siguiente periodo. El cierre. Y declaro por concluida la presente sesión ordinaria de esta comisión de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, siendo las 13 horas con 35 minutos del presente día y año en curso. Gracias de antemano. Gracias. 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 Gracias.